Sus replays al correo en la descripción Y yo los casteeo En el próximo episodio de Castes de Armunidad Pero en toda mi vida Voy a gastar puro Zerg vs Zerg Y Protoss vs Protoss Y Protoss vs Zerg Y Zerg vs Protoss Y si es que es un Protoss vs Protoss Y de repente un Protoss vs Zerg Pero nunca más una partida de un Zerg vs Zerg Pero es que les juro que Olviden lo que acabo de decir Olviden lo que acabo de decir Olviden lo que acabo de decir Que horror Es que no hay por donde escapar del coágulo No se puede escapar Es omnipresente Esta donde hay Terran Es que esta en todas partes Gente que horror Es que no puedo creerlo Pero que horror Pero que horror Es que les juro que me va a dar algo Me va a dar No 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 Así no se hace el 4 gate No Así no se hace el 4 gate Así no se hace el 4 gate No gente No 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 por favor No que es esto Pero que es esto Pero porque gente Yo lo único que quería Era castear en paz Una partida donde no hubieran Terran Pero sale algo peor Que un Terran gente Un Protoss Que horror gente Que es esto Por favor no Ay ya menos mal Dios Si ponía una forja gente Si ponía una forja Pero es que si ponía una forja Y que es esta distribución De los edificios gente ¿Por qué no se gualea? Este por lo menos intentó gualearse Osea le salió horriblemente mal Increíblemente mal Pero por lo menos Lo intentó gente Por lo menos lo intentó Este ni siquiera lo intenta Este se da completamente por vencido Y dice No me voy a gualear Porque no sirvo No tengo manos para eso gente No me da la cabeza para eso El coágulo está muy fuerte Y no lo voy a hacer Y no lo hace no más No lo hace no más Ni siquiera lo intenta Ni siquiera intenta disimular Un poco Ni siquiera lo disimula gente Ni siquiera lo disimula Ni siquiera lo disimula Disimula un poco Por favor Mientras tanto este que está haciendo Se tira cronobus Ya para sacar sonda Un poquito más rápido Entiendo más o menos Entiendo la mecánica gente La mecánica Pero no es que no Esto no lo entiendo Es que esto de verdad que no lo entiendo gente No quiero No quiero gastar más terra gente Que no quería gastar más terra Y espero que Espero que con Con protos Se calme la Saca forja Saca forja Saca forja Saca forja A forja ¿Por qué se muere de sacar forja? ¿Qué va a hacer con la forja? ¿Qué quiere el protos? Mientras tanto el otro protos ¿Qué está sacando? Batería de escudo No me cago la puta ¿Y ahí? ¿Por qué hace esa batería de escudo ahí? ¿Por qué? ¿Qué hace esa batería de escudo ahí? No está saturado esto completamente Tiene una sonda acá que no está haciendo absolutamente nada Por lo menos está tirándole cronobus Tal núcleo cibernético Algo bueno que está haciendo Más o menos ¿Qué hace esa batería de escudo ahí? ¿Qué hace la batería de escudo ahí? ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Qué quiere eso? Este protos por lo menos está sacando Ojito que está sacando adeptas Está sacando 4 adeptas Por lo menos Dime que por lo menos se va a ir a atacar rápido Con las 4 adeptas Porque si no me va a dar algo Me va a dar algo Me va a dar algo Un pilón por acá Tiene esa prueba de esto De expandirse pero ni hable Está con bloqueo de suministro ¡Claro que está con bloqueo de suministro! ¡Claro que sí! ¡Obvio que está con bloqueo de suministro! ¡Pero claro que está con bloqueo de suministro! Ya se estaba demorando mucho alguien En no estar con bloqueo de suministro Obviamente Bueno, se vienen por acá 4 adeptas Uy De parte del jugador protos Vamos a ver qué pasa Se van caminando Claro, transferencia única ¿Para qué? ¿Para qué quiero eso yo? ¿Para qué quiero llegar más rápido? Y mejor dejo que el protos se prepare Hay 4 stalkers por acá Lo cual no está nada de mal gente Y probablemente van a haber 5 Quizás 6 Para cuando lleguen las adeptas Oh, tiró transferencia ciónica Me alegro por él gente Va a llegar un poquito más rápido Y se vienen las adeptas gente Se vienen las adeptas Damas y caballeros Empiezan a llegar hasta acá Se viene por aquí lo que es Expansión de parte del protos de color rojo No se espera lo que se viene gente No se espera lo que se viene Y empiezan a movilizarse Pero increíblemente lejos Las transferencias ciónicas Se vienen por acá Van a caer justo al lado de los... Stalkers Pero no, 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 no Van a empezar a matar sondas directamente Le hacen click La verdad con la mitad de las adeptas Habría estado bien Pero por lo menos supongo yo Uy, ojito que eso no está nada ¿Qué hacen? ¿Pero qué hacen los stalkers? ¿Qué hacen los stalkers? ¿Qué hacen los stalkers? ¿Qué hacen los stalkers? Dime que vaya a cancelar la transferencia ciónica No, no... Uy, eso estuvo muy bien Ese movimiento no estuvo nada de mal gente El protos de color rojo ¿Pero qué hace? ¿Pero qué hace? Oye, esto no está nada de mal gente No está nada de mal Empiezan a moverse por acá las transferencias ciónicas Están pegándole a una sola de las adeptas Parece que van a lograr escapar todas Se vienen para acá Han logrado escapar pero al filo de lo imposible Una está a punto de morir Pero no, simplemente se escapan Hicieron daño gente Hicieron daño Mataron una muy buena cantidad de zonas Esto estaba 16 y 16 gente Le mataron más... ¿Y qué hace el protos? Como que quedó en pánico gente Se pone a crear una forja Ahí está, le faltó la forja gente La forja de apoyo moral Le faltó gente a este protos Se vienen más adeptas de donde vinieron la otra gente De parte de Biluke gente Recordemos que esta es una replay nivel plata Esto es una replay nivel plata Silver gente No sé si entienden a lo que me refiero Plaaaata Una replay nivel plata O sea, no hay que esperar mucho de esto gente No hay que esperar mucho El protos rojo construye 3 pilones No está ni cerca de quedarse con bloqueo de suministro gente No necesita estos 3 pilones Quizá este para transposicionar acá Pero nada más gente Nada más Lo demás es desperdicio de mineral Igual que esta forja No está creando más sondas el protos rojo Hace rato que no lo veo crear en una sola sonda gente No está creando más sondas ¿Por qué? Un callón de fotones acá ¿Para qué? Hay más adeptas ¿Dónde están las adeptas? ¿Qué está sacando? Ah, solamente sondas Se viene doble complejo de robótica Doble puerto estelar O sea, cuando no te puedes decidir por una zona de tecnología Anda por dos gente Anda por todas Anda por todas Anda por todas Saca 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 concilio crepuscular ahora Por favor, dime que vayas a sacar un concilio crepuscular Es lo único que falta Es lo único que falta gente El colmo El colmo gente Pone cañones de fotones detrás de la línea de minerales No pone la principal Y sigue sin sacar sondas gente Solamente está sacando sondas de acá gente En los protos de color rojo ¿Cuál de los dos está peor gente? ¿Cuál de los dos está peor? Tira crono boost y nos saca sondas gente No, qué terrible, qué terrible Ya por lo menos tiene lista todos los edificios de producción Supongo yo que va a sacar en el resto del juego Doble portal esteral Doble complejo de robótica Y ahora ¿Cuál es el siguiente paso? Tiene un pequeño ejército por acá Tienen cuantos celos Nada mal gente Tiene unos cuantos Persecutores Cuatro Y tiene muchas adeptas Se empieza a bolsar con las adeptas Tiene otras tres games más Va a sacar siete Mira tanto este protos por acá Tiene cañones de fotones Por lo menos tiene cañones de fotones Pero miren la cantidad Son de 19 a 35 O sea en términos de economía El protos azul está pero Pero es muchísimo mejor gente O sea que estamos hablando Que estamos hablando Si viene el ma1 No 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 ¿Por qué? No Gente no por favor No Deténganse Alto 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 No Estoy demasiado cansado para esto Estoy demasiado viejo para ver esto Qué horror Si viene doble Si viene doble Por favor Que no saque fénix Saca malterrayas del vacío Incluso Incluso hasta un faro de la flota para sacar carnes Pero no saque fénix Lo único que te voy a pedir es que no saque fénix Ya si saca fénix Es que me... Es que me... Ahí sí que me... No, ahí sí que no Ahí sí que yo me largo de acá gente No vuelvo a castear protos gente Ya no estoy casteando terra Le aviso inmediatamente Y no estoy casteando protos O sea es que saca fénix Solamente ser Solamente ser gente Solamente ser Voy a empezar a castear terra adelante Eh... Bueno este se apura con la... Con la sonda Porque se dio cuenta que tenía muy pocas sondas Por acá Algo ha repuesto gente Algo ha repuesto de sondas Así que nada mal Se empieza a movilizar el ejército del jugador azul gente Se empieza a movilizar el ejército de... Debiluque gente Debiluque se empieza a movilizar su ejército por acá No, no, no ¿Por qué no? No, no, no ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué saca dos fénix? ¡Dos fénix! ¿Y por qué saca dos fénix? No me digan que este también va a querer sacar fénix después ¡Qué horrible gente! ¡Qué horrible! ¡Oh no! Es que esto es... Esto es horrible gente Esto es malísimo gente Malísimo, malísimo Llegan dos inmortales por acá Va a mandar las adeptas primero A la línea de minerales Somos yo que es de la principal No, lo va a mandar acá donde está rodeadísimo Decaiones de fotón ¿Y qué hace? ¿Y qué hace? ¿Y qué hace? ¿Por qué? ¿Por qué se devuelve? ¿Qué, qué, qué, qué? ¿Cuál fue el propósito de eso gente? Bueno, empiezan a avanzar ya con el ejército grande Empiezan a llegar los celos Claramente sin velocidad de movimiento Sin carga Sin absolutamente nada Cae un forcefield ahí ¿Qué es ese forcefield ahí gente? Lo único que hace es entorpecer el movimiento de las propias unidades del proto azul Oh, pero es que llegó damas y caballero en la caballería Llegan doble fénix Gente, estos fénix no van a disparar Pero nunca gente No van a disparar No van a disparar en toda la partida gente ¿Ven? ¿Ven lo que les digo? No van a disparar en toda la partida gente Qué horrible el disparo No, qué horror Levantan los dos A los persecutores gente De manera tal que ninguno de los dos pueda disparar Continúa sufriendo castigo en estos momentos El proto de color rojo Esto es malo gente Esto es malísimo Esto es malísimo Dios mío Esto es como ver a un tipo muy malo Al lado de otro peor gente Tal cual gente No sé cómo más describir esto Esto es de agonía pura La sonda sigue mirando Ni siquiera la ha sacado de acá Siguen mirando gente ¿Qué se viene por acá? Cuatro cañones de fotones Cinco Cinco ya Cinco Cinco cañones de fotones Ya, cinco Miren la transferencia sónica Qué bonita gente Qué calidad de play Qué calidad de play Damas y caballeros Llegan detrás de la línea mineral Se van a matar las sondas Gente del proto No sé qué hace que no se va Qué hace que no se va Qué hace el proto Cero Qué hace que hace que no se va Qué hace que no se va No, simplemente se fue gente Aceptó la pinche realidad Se quedó con dos